Welcome guys, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Ahora les voy a mostrar direct and indirect questions. Preguntas directas y preguntas indirectas. Este video, este tema lo solicita nuestro amigo Ebernerio de El Salvador a quien le enviamos un gran saludo. Ebernerio, gracias por solicitar. Esto es algo muy sencillo. En el video de hoy les voy a mostrar cómo pasar estas preguntas, que son directas, y hacerlas indirectas. Es algo muy fácil. Para eso tenemos que manejar el lenguaje formal. Yo ya les había mostrado en algún video, aquí les voy a dejar, cómo hablar formalmente en inglés. Es decir, cuando hacemos preguntas directas son un poco rudas. Para eso tenemos que manejar lenguaje formal. Tenemos que modalizar nuestro lenguaje para sonar menos rudo, para sonar más formal. Y aquí tenemos algunos ejemplos de formalidad que nos van a servir para las indirect questions. Do you know? ¿Sabes? Can you tell me? ¿Puedes decirme? Could es más formal que can. Could you tell me? ¿Podrías decirme? Do you have any idea? ¿Tienes alguna idea? Would you mind telling me? ¿Te importaría decirme? Ok. Ya tenemos aquí el lenguaje formal, expresiones, para darle formalidad a nuestras preguntas. Ahora vamos a combinarlas con la pregunta directa y las vamos a pasar de este lado. Esto, por sí solo, le va a dar formalidad a nuestras preguntas y, ya combinadas, las va a formular doble pregunta o preguntas indirectas. ¿Dónde se usan las preguntas indirectas? Se usan cuando quieres preguntar algo directamente a la persona, pero que suena bastante rudo. Por ejemplo, suena muy rudo decirle a alguien, excuse me, what is your name? Suena rudo. Entonces, podríamos decirle a esa persona, excuse me, do you know? O sea, obviamente la persona sí sabe. Entonces, vamos a usar otro de estos. Can you tell me? Puedes decirme. Can you tell me what is your name? O sea, ya le quitamos rudeza y suena más formal, más amable. Pero aún así está incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos haciendo doble pregunta. Can you tell me una pregunta? What is your name? Doble pregunta. Entonces, vamos a realizar una inversión acá. Vamos a quitarle lo pregunta para hacerlo una oración simplemente afirmativa. Puedes decirme cuál tu nombre es. No cuál es tu nombre, sino cuál tu nombre es. Y ya de esa manera, ya no nos queda pregunta. O pregunta doble. Por ejemplo, aquí tenemos. Recuerda, siempre, siempre tenemos lo que es el subject y el verbo to be. Acá tengo unos ejemplos con do, otro con does, pero también funciona. Vamos a ver. Your name es el subject. Vamos a señalar todos los subjects. How old are you? Aquí el subject o el sujeto principal de quien se habla es you. Acá de your name, acá de you. Is he? Me, is it, the restroom, you, the bank, do you, y acá das she. Ya tenemos identificados los subjects, los sujetos, lo más importante de la oración. Y también tenemos que identificar, en este caso, el verbo to be, is. What is your name? How old are you? Aquí está el verbo to be. Is he? Verbo to be. Is it? Verbo to be is. Are? Is? Aquí tenemos do, lo vamos a señalar, aunque no aplica de igual forma para hacer el cambio, pero voy a señalarlo mientras y ahorita vamos a ver cómo funciona. Does. Ok. Hasta aquí tenemos identificados dos elementos muy importantes de la oración. El subject y el verbo to be, que son los que vamos a invertir para hacer la pregunta indirecta. Vamos a pasar la primera. Quedamos que era, can you tell me, can you tell me what your name is? Ok. Vamos a realizar esta inversión. Si tenemos is antes del subject es pregunta, pero si quitamos, si pasamos is hacia acá y your name hacia acá, hacia allá, ya deja de ser pregunta. ¿Sí? Ok. Vamos a colocar acá. Quedamos que era, could you tell me what your name is? Ok. Entonces, si ponemos el signo de interrogación, porque entre todo, desde aquí, could you tell me what your name is? Es toda la pregunta. Ok. Entonces, vamos a pasar de igual manera las otras. How old are you? ¿Qué edad tienes? Puede ser, can you tell me? O could you tell me? Porque, do you know? Algo así como que, ¿sabes qué edad tienes? Es absurdo. Entonces, could you tell me? Could you tell me how old are you? Mal. Could you tell me how old you are? Mandamos este para acá. Y este para acá. How old you are? Aquí la ponemos. How old you are? Y ya está. Number three. Who is he? ¿Quién es él? Aquí sí. Do you know? Podríamos meterle al inicio un excuse me. Do you know who is he? Mal. Do you know who he is? Ok. Who he is? Ok. Cuatro. What time is it? Aquí sí, más bien podría ser. Do you have any idea? ¿Sí? O would you mind telling me? O can you tell me? O do you know? Cualquiera de estas puede aplicar. Vamos a usar do you have any idea? ¿Tienes alguna idea de qué hora es? Do you have any idea what time is it? Mal. What time is it? Mal. Es what time it is. ¿Sí? ¿Qué hora eso es? ¿O qué hora es? Simplemente. Five. Where is the restroom? Este es muy útil cuando andas en la calle en algún centro comercial. Excuse me. Do you know? Oh, can you tell me? Could you tell me? Do you have any idea? Do you have any idea? Would you mind telling me? ¿Te importaría decirme where the restroom is? ¿Dónde está el baño está? ¿Dónde está el baño? Ok. Number six. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Hey, what are you doing? Bueno, a lo mejor si lo dices a alguien conocido, a alguien con mucha confianza, no hay problema. Pero alguien ya, a tu superior, a lo mejor. Would you mind telling me what you are doing? En vez de what are you doing? What you are doing? What you are doing. Ok. Recuerda que se invierte. Are you? Pregunta. You are? Afirmación. La siguiente. Seven. Where is the bank? Where the bank is? Would you mind telling me? Do you have any idea? Más bien, do you have any idea? Or could you tell me? Can you tell me? Do you know? Cualquiera de estas. Do you know where the bank is? ¿Qué quieres? Next one. What do you want? ¿Qué quieres? Muy rudo, ¿verdad? Además es con do. ¿Qué pasa cuando hacemos afirmaciones con do? O sea, cuando una pregunta es con do, la afirmación, simplemente el do se elimina. Es lo que vamos a hacer aquí. What you want? Así nada más. ¿Qué quieres? Could you tell me what you want? No, what do you want, sino what you want. Lo que quieres o qué quieres. Ok. Number eight. Perdón. No. Number nine. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Do you know where does she live? Mal. Do you know where she lives? Where she lives. Where she lives. Recuerda que she, en afirmativo, el verbo tercera persona, she, el verbo se le agrega ese. Y acá se elimina el das, porque el das es para preguntar, cuando ya no lo preguntamos, ya no lleva do ni das, simplemente el verbo, y ejecutó en tercera persona con una S. Ok. Ok. Entonces, ya tenemos la fórmula de cómo hacer las direct questions. Aquí, bueno, direct questions, acá indirect questions. Y aquí tenemos nuestros comodines. Y ya es todo, amigos. Es algo muy sencillo. Do you know what your name is? Can you tell me how old you are? Could you tell me who he is? Do you have any idea what time it is? Would you mind telling me where the restroom is? Would you mind telling me where the bank is? What you are doing? What you want? Where she lives? Y ahora les dejo aquí todo el espacio libre para que le tomen una foto y tengan este cuadro comparativo y no se les olvide ningún detalle. Ok. Bueno, mis amigos, esto es todo por ahora. Yo encantado de estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Nos vemos. Les encargo con la like. Compartan. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.